¿Cuál fue el ciclismo de los ciclismos de ciclismo? Me habían llegado algunos rumores de que un nuevo proyecto estaba en marcha y la verdad es que en el momento que me llamaron me pilló un poco por sorpresa y me puse muy nerviosa en ese momento, pero muy feliz. Para mí el ciclismo es disciplina. La verdad es que tenemos un ambiente muy bueno. Muchas de nosotras ya nos conocíamos, un par todavía nos desconocíamos de vista. Y bueno, estos días nos estamos conociendo todavía mejor. Espero que para este año todo el equipo crezca en el pelotón internacional.